Y hace 30 días que yo hice el reclamo, me dijeron de que iban a venir al día siguiente y bueno, les voy de que han pasado los 30 días y estamos esperando. Bien, ya son por lo menos tres frentes de viviendas que están afectados y bueno, con el peligro que generan los transeúntes también, ¿no? que circulan por estas calles del barrio. Es peligroso porque se está levantando el asfalto. Hay tierrita, los coches vienen rápido, las motos también, y patinan. Entonces es un peligro real. Bien, y los frentes de las casas muy cerca de las calles también, de la calle. Vamos a amanecer un día con un auto y una moto dentro de la casa. Bien. ¿La dirección precisamente de este pozo? Esta es José Ingenieros y creo que esta es la Rawson. Sí, bien. De pasar 30 días más, vamos a ver el lado positivo. Ponemos un criadero de patos. Bien. Está levantando el asfalto que también tanto cuesta construirlo y o se parece ser el principal enemigo de las calles ahora, ¿no? Vos lo estás viendo que se está levantando el asfalto. Van a venir, van a arreglar, van a dejar el pozo porque no lo van a faltar. Pero bueno, afortunadamente estamos cerca de las elecciones. Ahí es donde van a aparecer con el asfalto. Bien. ¿Se tomó nota en el reclamo que hicieron ustedes como vecinos? ¿Se le dio una respuesta, una solución? Bueno, tomaron nota. Después fueron dos vecinos más a hacer la denuncia, pero seguimos en la espera. Y el agua es más caro que el dólar para ellos. La estamos desperdiciando. Eso es lo que hablábamos recién con una vecina. El decir, ellos, bueno, dicen, cuidemos el agua, cuidemos el agua, pero ahí ya son varios metros cúbicos de agua que se han derrochado, ¿no? Son varios cientos de miles. Porque no te olvides que no es solamente esto. Tenemos en la Juan José Buston varios puntos de caucete. Sí. Que hay roturas de caño y nadie se preocupa. Gracias.